Hola amigos del apostadero, en esta oportunidad nos presentamos del Centro de Estudios Balísticos para presentarles una nota muy particular. Nos estamos refiriendo a la Stungeberg 44, STG 44, primer fusil de asalto de dotación de una fuerza armada en conflicto, en particular de la Segunda Guerra Mundial, para ello en el Museo de Armas de la Nación. Es muy importante por la historia del arma, y aparte que es una de las tres piezas hechas como prototipo en 1953 durante el gobierno del General Perón, para poder reemplazar al fusil Mauser 1909, que se utilizaba en aquel momento. Bueno, esta pieza no fue adotada, y fue reemplazada por el fusil FAL a partir de 1956. Muy pocos conocen esta historia, como tantas otras de nuestro desarrollo tecnológico, en particular que en ese año se haya pensado en un calibre de avanzada en ese momento, como para dotar a nuestras fuerzas armadas, sin duda que muy pocos lo conocen. Este es un fusil que trabaja por recuperación de gases, es decir, una vez que el proyectil pasa por un determinado punto, donde tiene una perforación, que comunica a un pistón, y es ese pistón el que, por el influjo de los gases, va a empujar la corredera hacia atrás y va a completar el ciclo de nuevamente alimentación, gracias a un resorte que está colocado en la zona de culata. El fusil tiene la posibilidad de tirar en semi-automático y en automático, y es calibre 7,92 por 33 milímetros, o más conocido como 7,92 Kurz. Hola amigos de La Postadero, nos encontramos nuevamente en el Centro de Estudios Balísticos para traerles imágenes únicas de un fusil muy particular para la historia argentina. Nos estamos refiriendo al FARA 83. Estamos en la sala Jorge Ñuberi, y justamente como telón de fondo, tenemos a las armas fabricadas en fabricaciones militares de Rosario, donde están todas las armas que se fabricó en dicha fábrica. Bien, y un ejemplar muy especial a nuestro frente. Claro, acá tenemos el fusil de asalto argentino, el FARA 81-83, calibre 2.23, o 5.56x45 nato, es el mismo cartucho que utiliza el M16. En el año 76 y 78, el ejército, la dirección de arsenales y fabricaciones militares, buscaban un fusil de asalto en reemplazo del fusil FAL. En ese momento se conocía ya al M16, entonces se adota ese calibre, y se diseña este fusil que es una copia o parecido al Galil israelí, y el FN belga, calibre 2.23. Bien, ahí participaron las fábricas militares Domingo Mateu, en el diseño y desarrollo del fusil, y la fábrica militar Fray Luis Beltrán, para la fabricación de la munición en su versión M193. Ese proyecto se terminó lamentablemente inconcluso en el año 84, cuando se suspendieron todos los proyectos que estaban en marcha hasta esa fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!